Vinimos a repartir unos huevos de pascua Che Corea, perritos malvados Buena gente, volví a Youtube después de 3 meses Y que mejor día que hacerlo un domingo de resurrección Hoy vamos a estar regalando 100 huevos de pascua en el Bajo Flores Ya habíamos hecho videos de donaciones antes Pero esta va a ser la primera vez que hacemos en Buenos Aires Además se lo comenté a mis conocidos y muchos se querían sumar a la causa Así que se me fue un poco de las manos Vamos a estar regalando más que 100 huevos Pero como yo no sé hacer los huevos Ahora estamos yendo a Lanús, a lo de una repostera Que se ofreció a ayudarme y a explicarme cómo se hacen los huevos Hola, ¿cómo estás? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, lavado de manos, alcohol y guantes Para poder manipular lo que es el chocolate Después lo que vamos a hacer es usar alcohol con la servilleta del alcohol acá Esto hace que el chocolate tenga un brillo y no quede opaco Si no le ponemos alcohol, sale el chocolate totalmente opaco El segundo paso que vamos a hacer es con pincel vamos a pasar el chocolate Bueno Más o menos son 3-4 capas Y entre medio hay que dejarlas secar ¿Y el chocolate? Lo vamos a derretir en el microondas Este es con leche Lo volvemos a meter un toquecito más ¿Se puede chupar la cuchara? No No, no, no Todos los años hacen un huevito de pascua Mi mamá de toda la vida se dedicó a hacer lo que es tortas, pastelerías Mirá Hace un poco de todo Hace tortas, tartas, desayunos El masterchef tendría que ir Entonces el segundo paso era 3 pinceladas Agarrás la placa así y vas haciendo los bordes Todos los bordes Uy, ¿este qué hice yo? Este no se puede vender Ahí está Ahí va Ya tenés, ya tenés la técnica Sí Bueno, esto hay que dejarlo que seque Tiene que endurecer el chocolate así como está ¿En la heladera no? No En la heladera sabes lo que vamos a hacer Cuando tiene ya las 3 capas de chocolate Ahí recién lo ponemos en la heladera Ajá Para que nos facilite poder desmoldar el huevo Parece complicado al principio Pero después le vas tomando la mano Pero vos tenés que decir que es difícil Así la gente te compra y no lo hace en la casa No, no Igual tiene sus cosas O sea, a esta velocidad que lo hago yo me fundo ¿Eso no se endurece? ¿Esto? ¿Eso? Sí, pero después lo metés en mi carona de vuelta Sí, claro ¿Qué te metés? Bueno, mientras esperamos que se seque Vamos a averiguar un poco Por qué se come huevo de chocolate en las pascuas Dale, genial La palabra pascua significa vida nueva Por lo tanto, el huevo es un símbolo de la pascua Que representa el inicio de la vida y la fertilidad Para los cristianos simboliza la resurrección de Jesucristo Y la esperanza de una nueva vida En la antigüedad, como en el tiempo de cuaresma ¿Qué es cuaresma? 40 días antes de la pascua Ah, ok No se podían consumir algunos alimentos como huevo y lácteos Lo que hacían para mantener fresco el huevo de gallina hasta el domingo de pascua Era bañarlos en una capa fina de cera líquida Hasta que en el siglo XIX se comenzaron a hacer en chocolate ¿Y el conejo de dónde salió? Es verdad que el conejo también es símbolo de fertilidad en algunas culturas Sin embargo, este animal ha sido probablemente una fantasía inventada por los padres Para dar una pizca de ilusión el domingo de pascua Claro Es divertido Es como un Papá Noel de pascua Claro Bueno, ahora esto lo llevamos a la heladera Para que el frío de la heladera nos ayude a poder desmoldar mejor los huevos Y ahora esperamos Damos vuelta a la placa y desmolda Ah, solo, mirá Lo que vamos a hacer es ponemos un par de caramelos, un par de confites Para que quede bien rellenito Bien relleno Bien relleno Esto es una placa que está caliente Está caliente Lo que vamos a hacer es apoyar esto Así Para poner Ah, y lo derretimos un toque ahí Lo derretimos un toque Y ahora Pegamos Excelente La hace Hacemos como una viborita ¿Ves? Como un zig zag ¿Te toca? Nunca usé esto Ahí Bien Ahora también lo que hacemos Con la misma manga Como para hacerle un detalle Lo hacemos como una florcita A ver vos Yo le voy a hacer una carita Bueno Y lo vamos a empaquetar Vamos Genial Repetir esto 150 veces Sí Y estamos Vamos cargándolo al auto Sí Además de hacer 150 huevos Conseguimos que nos donen ropa para nenes Tenemos esta bolsa gigante A ver huevo Está repisado, ¿no? No puedo moverlo Y también compramos Tres huevos gigantes O sea, para que dimensionen el tamaño Una zona de entrada Bueno, donde estamos yendo ahora Con tantos chocolates Es una parroquia Que está ubicada en el límite De Bajos Flores y Villa Soldati Son barrios humildes Es cierto que Bajos Flores Tiene cierta mala fama Por drogas Crimen, etcétera Pero hay mucha gente trabajadora Que está en la zona Mucha gente humilde Que, bueno, necesita ayuda Y le estamos llevando un poco de felicidad Qué grande, bienvenido Bienvenido Muchas bendiciones Que Dios lo bendiga Yo soy el padre Damián En los chicos En los jóvenes Y por eso fundamos el club Papa Francisco Que tiene deportes Tiene boxeo Hockey, patín Fútbol También tenemos orquesta Para los chicos Para que les gusta la música También tenemos un grupo grande De adolescentes Que se dedica a repartir comida A la gente de la calle Tenemos también el grupo De exploradores Y de catequesis Que apunta a los más chiquitos También Así que en la semana Ellos tienen un espacio Para venir a la parroquia Y compartir así La vida La amistad El encuentro Y de esa manera Como dice el lema nuestro Ni en la calle Ni en la esquina Mejor en la parroquia Mejor en el club Mejor acá adentro No preguntamos mucho De qué religión sos De qué palo venís Más bien se pregunta Cuál es tu dolor Que es lo que nos interesa A todos Por lo menos En esta comunidad Acompañar al que sufre Buenísimo, corte ¿Está bien? Vamos a estar abriendo La bolsa de ropa Vamos a ordenar un poco Todo lo que trajimos Está pesadito Así que Bueno Vamos a ordenarlo Este capaz que te den trabajo Este es re lindo Ay, qué bonito Ya llegaron los chicos Para catequesis Hoy lo que vamos a hacer Es sorprender a los chicos En catequesis Con los huevitos de chocolate Para la catequesis Como es pascua Los chicos se dividieron En diferentes actividades Como la última cena El lavatorio de pies Y la crucifixión de Cristo Alguien que vino A regalarnos algo Un aplauso Gracias ¿Qué pensaste? ¿Qué era? ¿Qué era de mentira? ¿No tiene usted? ¿Por qué de mentira? Hay para todos Hay para todos Bueno, para mí la mía manita ¿A tu amiga? Bueno, ahí te doy Para tu amiga ¿Dónde? Bueno, ahora Otra caja Acá lo que no recibió ¿No vino? ¿No está en este hermano? Muchísimas gracias Ataí Hay para todos Arranca el videito Todo el mundo Gracias De nada ¿Cómo está? ¿Come chocolate? Sí Sí Che Corea TV Dale, suscríbete Bueno, también hay chicos que no pudieron venir hoy Como Gonzalo y su hermanito Así que le vamos a llevar unos huevos a la casa Que vive acá dos cuadras ¿Cómo estás? Te trajimos un huevito Hermoso, la verdad Emocionante Muy lindo Muchísimas gracias Muchísimas gracias de corazón Somos gente que realmente lo necesitamos Y bueno, nada Agradecer a todos ustedes por venir a mirarnos acá en Soldati Y servir mirado por ustedes Que se lleven todo lo mejor de nosotros Muchísimas gracias por toda la colaboración que hicieron para nosotros Gracias por donar ropa Gracias por los huevos Estaban ricos Estaban muy ricos Lo hice yo, ¿eh? Le doy un 10 Vamos Quería decir muchas gracias a Tavi y a todo el equipo de él Por la donación que nos hizo Y por las fajas que pasamos acá en Soldati con él Muchísimas gracias, ¿eh? Tengo que volver a ver a Zacachispas, ¿no? Bueno, vas a venir a ver a Zacachispas Me prometió venir a ver Zacachispas Bueno, para finalizar el video Tenemos que probar el huevito ¿Qué te pareció la parrovia? Increíble Vamos a venir a hacer otro video acá Con vos Porque hoy escuché historias Y son bastante interesantes Y para finalizar, de verdad, les quería dar un agradecimiento a todos los que colaboraron también en este video A Florencia que nos ayudó a hacer los huevos de Pascua Bueno, al Padre Lamián que nos invitó acá A Hawaii Market, a Malikó, al Local La Vida, a Estefano, a Mati, a Billy, Lucho, Diana y Alfred Muchas gracias a todos por donar Y por colaborar en esta causa hermosa Muchas gracias Y además estamos con el aire al mango porque, bueno, para que no se derritan los huevos, ¿no? Me estoy cagando el frío Así que vámonos ya